A ese sujeto le pegaron a la ingle con un coco ¿Qué? ¿Ya estamos grabando? ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Musicardí Rock Yo soy Santiago y es ustedes, ya lo saben Espero que estén muy bien, yo estoy excelente, estoy muy feliz Porque el día de hoy les traigo la reseña de un disco que me encantó Que llevo varios días escuchándolo y que sigo y sigo y sigo sin parar Me gustó bastante Y como pidió el título del video, este disco es Help Us Stranger de The Rock Counters Es el tercer disco oficial de la banda Conformada por el genio musical Jack White Y es su primer disco en 11 años Desde el 2008 no sacaban nada de música Ese disco fue Consolers of the Lonely Y en 2006 sacaron su disco debut El cual era Broken Boy Soldier Entonces les digo, 11 años sin hacer música Cuando nos enteramos que The Rock Counters regresaban Tenemos varias expectativas, los que somos fans de Jack White Y de todo lo que hace A los que no conocen a esta banda Les digo, está conformada por Jack White Ex fundador de The White Stripes También fundador de Death Weather Y también White cuenta con una carrera solista La cual me parece excelente Creo que es una de las pruebas más talentosas del rock and roll En los últimos años, siempre todo lo que hace es muy bueno Pero bueno, ¿quién más conforma la banda? Están Brendan Benson, Patrick Killer y Jack Lawrence Quien también está en Death Weather con White El disco está bajo la disquera de Third Man Records La cual de hecho es una disquera fundada por el mismo White Entonces todo lo que ha hecho él Sus discos con The White Stripes Con Death Weather Con The Rock Counters Y los de solista están bajo esta disquera Lo cual suena bastante lógico Pero bueno, ¿por qué me gustó tanto este disco? Comenzamos con Bore and Race La cual me gusta mucho Me parece una muy buena primera canción Porque nos da una muy rockera y animada bienvenida Creo que entran con todos Una explosión de sonidos Un rock bastante como clásico Como de arena, por así decirlo A mí me recuerdo mucho, por ejemplo, a The Who A Led Zeppelin Entonces creo que desde aquí yo dije Como fan del rock Que prometía este álbum Y ya luego viene Help Me Stranger La cual me gusta el intro Como en los primeros segundos Con un audio bastante vintage Como de los 30's Como un tocadisco bastante viejo Y luego ya nada El rock más actual entra muy bien Creo que la transición es muy buena Nos confirma lo que les dije en la canción pasada Sin duda creo que las inspiraciones De White para este disco Es el rock clásico Bandas, como les digo, The Who Y Led Zeppelin Pero bueno, no son las únicas Creo que con el paso de las canciones Nos vamos dando cuenta Que realmente indagó muchísimo En el rock clásico En el rock que hizo grande No a varios artistas Ya luego viene Only Child La cual sirve como un pequeño break Creo yo es como un pequeño tope El cual baja la velocidad que ya traíamos Pero nos ayuda a darnos cuenta de algo Que bueno, yo como fan de Jack White Creo que ya he notado Pero los que no lo conocen tanto Lo van a poder ver Y escuchar en esta rola Que es que Jack White es un excelente escritor Tiene canciones muy muy buenas En cuanto a letra A pesar de que casi en todo el disco A mi lo que me gustó mucho es La melodía, las músicas Creo que en esta la letra es con lo que me quedo Ya luego viene Don't Bother Me La cual nos recuerda Que este es un maldito disco de rock and roll Entonces hay que seguir rockeando Y entra con mucho más punch Y en esta canción Creo que también podemos notar algo Que Chance en las primeras no se notó tanto Pero también hay otras canciones En las que sí se nota También como en Sonic Driver Y es el hecho de que a Jack White Le encanta tomar elementos como de rock clásico Y juntarlos con unos mucho más modernos Lo cual hace que sea un rock Perfectamente balanceado Creo que lo ha hecho no solo desde White Stripes Sino también mucho en su carrera de solista Ya saben como efectos de pedales Y sintetizadores Y como sonidos más tecnológicos Por así decirlo Mucho lo que hizo el Radiohead de Nokia Computer Para que sea un rock Que no digas Ah esto ya me cansé de escucharlo O sea ya están bandas que ya lo hicieron Sino que más bien es como Jack White hizo su propio rock Entonces este es lo que me gusta mucho Es un balance como les digo Casi perfecto Y creo que ayuda mucho A que se disfrute el disco Y luego viene Shine the Light on Me La cual creo que sin duda Es mi canción favorita del álbum Porque me gusta mucho Como el intro y los coros como armoniosos Combinan con lo que viene a continuación Que es el uso de un piano El cual me parece bello Me parece muy muy bonito Y que me recuerda mucho A un tipo de rock diferente Pero que también está en los 60s, 70s Me recuerdo ahorita que vi la película A rolas de Elton John Entonces nos hace ver que Como les había comentado White no solo indagó en algunas bandas De esas épocas Sino que también en otras Que eran diferentes Aunque también eran parte del rock Pero creo que lo hizo muy muy bien Y luego viene Some Days I Don't Feel Like Trying La cual es como un rock Creo yo más teatral Más como de espectáculo Que me recordó mucho obviamente A Queen Entonces les digo White dijo como voy a tomar inspiración Del rock clásico Pero de bandas totalmente diferentes Bandas que suenan distinto Entonces con todas estas inspiraciones Y con todas estas fusiones Yo haré un rock Bastante distintivo Bastante fresco Por así decirlo Y que obviamente También nos acepta un poco Como de melancolía Y de nostalgia Al rock que se escuchaba antes Y luego Siguiendo como Con inspiraciones y así Viene Live Alive La cual me recuerda Ya a un rock Un poco más moderno Un rock de los 90s ¿Y por qué digo de los 90s? Porque me recuerdo mucho A canciones como Jubilee Y como pop scene De Blue Los reyes Del rock noventero Entonces Les digo que Creo que este disco se siente No sé si era la intención de White Probablemente sí Siento que este álbum Suena como un tributo Al rock Como tal Tenemos rock bastante viejo Por así decirlo Sin ofender a nadie De los 60s Con un rock Un poco más setentero Luego un poco ochentero Luego un noventero Luego de los 2000s Y lo que ha hecho White En los últimos años Y ya Thoughts and Prayers Es la última canción La cual parece ser El típico final Como más lento Un poco más triste Pero no De la nada Entran violines a toda velocidad Y luego guitarras Bastante explosivas Y también la batería Muy potente De hecho Me recuerdo mucho A una canción de White Que se tocó hace unos años El lazareto Entonces Nos recuerda Que este era un disco De rock and roll Y así va a terminar Como un disco De rock and roll Maldita sea Y me parece un buen final La verdad Y en general Me pareció un muy buen disco De rock and roll Lo disfruté mucho Y creo que la gente Que somos muy fans Del género Lo vamos a disfrutar mucho Porque les digo Contiene muchas inspiraciones Muchos detalles Del rock Que en su tiempo Estuvo en su cúspide Desde los 60 Hasta los 90 También parte del 2000 Y también lo junta Muy bien White Con su estilo Que creo que Jack White Es un artista Que siempre a lo que hace Le pone como un sello Muy distintivo Que siempre los que hemos Fans, fans, fans De White Vamos a decir Esto lo hizo Jack White Obviamente Y que por eso Lo consideramos Uno de los mejores artistas Hoy en día Que están vivos Obviamente No es un disco perfecto Le veo dos problemas principales El primero Es que así como Creo que la primera parte Del disco es muy buena Creo que la segunda Cae en una repetición Y a qué me refiero Que la segunda parte Suena bastante parecido A la primera Entonces hay canciones Que no mencioné Que no lo hice Porque realmente Me sonaron muy parecido O entre sí O entre las canciones De la primera parte Pero bueno Y el segundo problema Que veo Es que Jack White Por más que lo idolatre Y que lo ame Siendo que Ella tiene un problema Y es que Entre sus proyectos Entre todas las bandas Y su carrera solitaria Suena muy parecido A lo que hace Por ejemplo Alguien que yo amo Igual es Damon Albarn Pero es porque Creo que entre Cada proyecto que tiene El estilo es muy distinto O sea No podemos comparar Lo que ha hecho en Blur Con lo que ha hecho en Gorillaz Con lo que ha hecho en The Ghost De Bad and the Queen Y lo que ha hecho como solista Ninguno de estos proyectos Se parece entre sí Creo que es uno de los artistas Que más varía En su estilo Y creo que a White Le falta eso Creo que The Rock Hunter Suena muy parecido A White Stripes Y también a The Dead Weather Y también a la carrera De solista De White Entonces Esos son los problemas Que veo Pero veo más puntos buenos En general en el disco Creo que es un álbum Que suena genuino ¿A qué me refiero? Pues creo que la banda Realmente quería hacer Este disco Creo que realmente Querían tomar las inspiraciones Que comenté a través del video Y quisieron juntarlo Con su toque Entonces Suena un disco Que realmente quisieron hacer Y yo no veo Ningún problema con esto Porque creo que hay bandas Ya saben quién Que por a while Querer sonar Como sus grandes inspiraciones Suena a un rock Muy forzado Y que realmente No llama tanto la atención Y algo que creo que ayudó A esto Es que normalmente En casi todos los proyectos Que tiene White Él es el que hace casi todo Desde la música Hasta las letras La producción Etcétera Pero no Esta vez Leí en una entrevista Que los cuatro miembros De The Rock Counter Se distribuyeron Todo el trabajo Equitativamente Cada quien tuvo El 25% De responsabilidad Muchas canciones Fueron escritas Entre todos O entre dos miembros De la banda Etcétera Entonces Tuvieron mucho más Participación Lo cual Hizo que todos los miembros Estuvieran más felices Y más dispuestos A colaborar Digo Después de 11 años De no hacerlo Creo que esta era la solución Y hasta Jack White Creo que si lo ven en conciertos Y en entrevistas Se nota más feliz Porque creo que se quitó Un gran peso de encima Que era pues cargar A toda una banda Pero bueno No se pueden perder A The Rock Counter En el Corona Capital Y Si tuviera que darle Una calificación En el videómetro Sería de 8.4 La verdad es que Me gustó bastante Y aunque tiene sus puntos negativos Creo que tiene más positivos Y pues lo recomiendo Bastante Puede parecer que Mucho de lo que dije Subjetivamente Porque amo a Jack White Pero no Creo que los argumentos Que dije a favor Los dije objetivamente Creo que Di suficientes argumentos Para decir que es un buen disco Y lo que no me gustó También lo dije Entonces Bien Eso sería todo por mi parte Si les gustó el video Les por favor ruego Que lo compartan Que le den like Que me comenten En qué están de acuerdo En qué no están de acuerdo Y que se suscriban al canal Ya estamos creciendo Un poquito más rápido De lo que ya estábamos Habituados Entonces estoy muy feliz También muy agradecido Con ustedes Y hasta la pantalla Les dejo mis redes sociales Para que vayan a Mentarme la madre O a darme mucho amor En caso de que estén de acuerdo O no Conmigo En mis videos Y bueno Para no alargarme más Yo se sentía obvi Y les recuerdo Que iba La música El rock El bacardí Jack White Y Morelia Monarcas Perros Monarca desde la cuna Y hasta la tumba Cabrón Nos vemos ¡Gracias por ver el video!